¡Otra de los éxitos! ¡Dos mil diecinueve! ¡Es lo que andamos Huasacaya! ¡Esto es para ustedes! ¡Huasacaya! ¡Baila no! ¡Huévanse! 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 ¡Y esto es! ¡Un golpe a tu corazón! ¡Te lo dice! ¡Un golpe a tu corazón! ¡Lidios! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Huévanse! ¡Huévanse! ¡Hay messrsula! ¡Vamos allá! ¡Pues si te vas conozco! ¡Solento! ¡Solteras! ¡O en paz! ¡Solento! ¡Este es el vasito de delirio! ¡Haciendo este! 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 ¡ Te vuelves y te muestras, después de mi tiempo Entrenomas, quítate el grillo, un marido Un cario como el mío, ya te quedas Cuéntame el mío, cuéntame el mar ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Vuelven a las solteras! A las solteras les gusta, sí A las solteras les gusta, sí A las solteras les gusta, sí Triste y sin embargo Miraste este destino de la tinta ¡Ey! ¡Pami! ¡Ya no llores! ¡Soy tu papi todavía! ¡Todavía! ¡Y no va a ser metido! ¡Ey! ¡Sabor! ¡Ey! ¡Sabor! Quedaste de vida mi corazón ¡Cuánto te amo! ¡Esta cumbia! ¡Te va a derribar! ¡Y tendrías que ser! ¡Ey! ¡Lirios! ¡Las almas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Las almas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las almas arriba! ¡Las almas arriba! ¡Las almas! ¡Las almas arriba! Cuando nos das a mil hablar ¡Ey! ¡Las almas! ¡Las a psychology estoy triste! ¡Las almas! ¡Las almas! Te extraño y te pienso toda momento De día en mi trabajo pensué ¡Las almas! De noche suspiro por tus besos, siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón. Pienso en ti, cada momento, pienso en ti, es hecho de mí, pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, solo en ti, pienso en ti, es hecho de mí, pienso en ti, estoy enamorado. ¡Volta la gente más alegre! ¡Volta la gente más alegre! ¡Volta, vuelta, ventita! ¡Volta, vuelta, ventita! ¡Volta, vuelta, ventita! Cuando no estás a mi lado estoy triste, te extraño y te pienso cada momento. De día en mi trabajo pensé, de noche suspiro por tus besos, siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón. ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo ya! Pienso en ti, cada momento, sentí, es hecho de mí, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, solo en ti, sentí, es hecho de mí, pienso en ti, estoy enamorado. Pienso en ti, cada momento, sentí, es hecho de mí, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, solo en ti, pienso en ti, es hecho de mí, pienso en ti, estoy enamorado. ¡No, no, 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 ¡En tu corazón! ¡Muchas gracias!